Buenas, en este ejemplo rápido muestro una técnica que puede ser os útil para mejorar la apariencia de los objetos en los juegos. El baking o texture baking, horneado o quemado de texturas, es un procedimiento que permite almacenar en una textura la iluminación normales y otras magnitudes de una superficie para usarlos a posteriori en esa superficie o en una versión de pocos polígonos de la superficie sin tener que volver a calcular esa información de detalle. Es muy útil para el Game Engine porque puedo tener esa textura, pegarla y obtener una apariencia mejor que la que puede calcular el motor de juegos en tiempo real. Es muy importante considerar que solo vale si lo que quiero pegar es estático. Por ejemplo, si la iluminación solo vale si no cambian las fuentes de luz, etcétera, ni se mueven. En nuestro caso tenemos este fichero BlenderBaking.Blend, donde este objeto más o menos esférico tiene un material muy reflectante de tipo Mirror, aquí abajo, que si lanzo un render en BlenderRender, F12, produce por raytracing la reflexión de la escena sobre él. Cierro la ventana. Este tipo de apariencia no se ve en el Game Engine. Si lo lanzo, P, no lo veo. Escape. En este caso nuestro objetivo es almacenar en una textura el aspecto de la superficie del objeto. El objeto era originariamente una caja a la que después de hacer su mapa UV la subdividí. Entro en modo de edición. Baking. Importante, es necesario tener previo al Baking un mapa UV del objeto que queremos hornear. Voy al escritorio de edición de coordenadas de textura. Aquí tengo el mapa, que cubre todo el espacio, aunque pulso el icono de elegir textura, no tengo textura aún para él. Estoy en modo edición. Creo una textura de imagen pulsando New y con los otros parámetros por defecto, elijo tipo UV Grid y le pongo por nombre Horneada. Pulso OK y se me crea esta textura con una especie de tablero de ajedrez que suele ser útil como punto de partida al hacer un mapa UV sin tener la imagen de textura. Útil para ver cómo quedaría la textura sobre la superficie, deformación, tamaño relativo, etc. Alejo para verla completa. Vuelvo al escritorio default. En la pestaña Render voy abajo del todo y expando la sección Bake, Hornear. En los tipos de baking pulso. Veo que hay muchas opciones. Voy a elegir Full Render, que es el aspecto final de la superficie. Pulso el botón Bake y arriba una barra me muestra el progreso. Cuando he terminado vuelvo al escritorio de edición UV. Tengo una textura con el aspecto de la superficie, que se ha escrito sobre la textura que creamos. Abajo, en el menú Image, el asterisco indica que la imagen ha sido modificada. Pulso el menú y elijo Pack as PNG, Empaquetar como PNG, para que se guarden en el fichero los cambios. ¿Cómo lo aplico? Vuelvo al escritorio por defecto. A la pestaña de material del objeto. Elimino su material pulsando en el aspa junto al nombre. Creo un nuevo material para pegar esta textura creada. Le llamo, doble clic, Horneado. Voy a su panel Shading y le pongo Shageless activo. Para que no le afecte la iluminación, pues queremos que la superficie tenga exactamente el mismo aspecto de la textura horneada. Voy a la pestaña de texturas y pulso Nueva. Elijo el tipo Image or Movie. Bajo al panel Imagen y en lugar de leerla de fichero, pulso el icono junto a New y elijo la textura horneada. En el panel Mapping más abajo le pongo Mapeo UV y el mapa que teníamos. Salgo de modo edición y veo el aspecto esperado en la superficie. Incluso, si giro alrededor del objeto, veo que se refleja toda la escena. Se ven las costuras de la textura. Igual, otro tipo de proyección sin costuras hubiera venido mejor. Pulso P y compruebo que se ve bien en el Game Engine. Escape. Evidentemente, la textura no serviría de mucho si se movieran los objetos de la escena, incluso si se moviera la cámara. Pero, el ejemplo da una idea de cómo es el procedimiento general y sirve para guardar el aspecto final del objeto con una iluminación que puede ser compleja y utilizarlo luego casi sin coste en el Game Engine. Siempre que la iluminación, las fuentes de luz, etc. no cambien. Salvo el fichero FileSaveAs como bake.blend. Horneado. Gracias. Gracias. Gracias.